Bueno chicos, buenas noches. ¿Qué es lo que tenemos hoy? Hoy tenemos este objetivo diario, ¿sí? Juega bomba caliente. ¿Qué significa jugar bomba caliente? Se preguntarán. Significa lo siguiente. Que tenemos que ir a GTA Online, Actividades, ¿sí? Jugar actividad, creadas por Rockstar, obviamente. Y vamos a Arena de Motores, ¿sí? O Arena Worlds, en el caso de que tengan el juego en inglés. Y ahí vamos bajando hasta que encontramos bomba caliente, o Hot Bomb, en el caso de que esté en inglés, ¿sí? Tenemos tres circuitos o tres actividades con el mismo nombre. Yo la verdad que agarré Hot Bomb 2. Creo que básicamente es lo mismo. O sea, cambiaré el escenario probablemente. Calculo que uno será apocalíptico. Este, por ejemplo, al parecer eran dos vehículos futuros. Y les recomiendo que se agarren la moto. ¿Por qué la moto? Porque es mucho más ágil. En el caso de que obviamente quieran ganar, ya que entramos a una actividad de Arena Worlds, vamos a tratar de ganarla. Entonces, ¿qué es lo que hice? Nada. Le cambié el color y nos comimos los 45 minutos de espera. Porque pese a que le daba al listo para jugar, se ve que no sincronizaba, ¿sí? O sea, como verán ahí abajo. Arriba del nombre del vehículo sigue saliéndome sin confirmar. Y es como que, pucha, no confirmado. O sea, yo tocaba para que confirme, pero no sé, no sincronizado. Problemas de internet, puede ser. Igual raro, pero en fin. Y poquito más, no hay mucho más que decir, chicos. Es simplemente esto. La verdad que lo iba a acelerar, pero dije, no me parece correcto acelerarlo. La verdad que vamos a ver la actividad. Total, es como un... una especie de último jugador en pie. Solamente que con vehículos. Y que se van pasando una bomba. Entonces, tenemos... A ver si arranca esto. ¿Se digna arrancar? Tenemos al señor Toshi, con su casquito azul. No, ¿es azul el casco? ¿O es negro? Tengo mis dudas. ¿O es celeste? Me parece que es celeste. Con su moto del futuro. Y tenemos a los otros dos sujetos. Y uno con el escarabado, me parece. Al de la bomba. Y el otro con un Nisic del futuro. Y en fin. Es esto, básicamente. Es dar vueltas. Y evitar, obviamente, uno que nos choquen. O dos. Que, por ejemplo, ese sujeto que tenía la bomba. Nos choque. Porque si nos choca, nos pasa la bomba automáticamente a nosotros. Y es eso. Sí, hay trampas. Que se activan en función del tiempo, al parecer. Por ejemplo, había pasado por una. Pero no estaba activa. Que me parece que es a tirar rayos que te frenan el vehículo. Es como que te lo inhabilitan durante unos segundos. O sea, les recomiendo. Que si van a estar con un. Si tienen. Si no tienen la bomba. Y saben quién es el que tiene la bomba. Anden atrás de él. Cosa de que él se les complique. Pasarles la bomba, ¿ven? Ahí me pasaron la bomba a mí. O sea, me pasaron. Me tocó la bomba a mí. Le dije, oh. Le tenemos que pegar a este. Y, lamentablemente. No le pegué. Pero, ahí se la pegamos, ¿sí? Ya estamos. El sujeto tiene la bomba. ¿Ven? Esas planchuelas doradas. Traten de evitarlas. Porque tiran como unos rayos que le frenan el vehículo. Tengo entendido. Ahí estamos viendo unos rayos. ¿Sí? Y después lo que tiene de bueno la moto es eso. La agilidad que tiene. La verdad que. Honestamente. No sé qué es el círculo. Ese punto amarillo que está en el centro del mapa. Que está arriba. Me parece que es algo como para una torreta. O algo así. Para atacar al otro jugador. Me parece, ¿eh? Porque hay dos formas de ganar esto. Uno. Explotando. O sea, que pasa el tiempo. O dos. No sé si habrán notado que yo tenía una barrita de vida arriba. Que te vayan chiquitita. Que te vayan chocando. Que se choquen entre ellos. Entre los otros jugadores. Y te bajen la vida al punto de destruirte el vehículo. ¿Sí? Así que nada. Eso es lo que pasó una vez que ganamos la actividad. Por suerte. La pusieron en una ronda. Lo cual facilitó mucho las cosas. O sea. Lo más sencillo posible. Y nada. Ya está. Es como todos los días que tenemos un objetivo diario. Raro. O sea. En una actividad de estas. Que directamente. Ya está. Se terminó la actividad. Fuera. Nos vamos todos. Cada uno a su lobby. No hay mucho más que decir, chicos. Es eso. Y ahora cuando salgo de Arena Awards. O Arena de Motores. No sé cómo les guste escucharlo. Nos va a dar el objetivo por completado. ¿Sí? Así que repasamos. En cualquier lado. ¿Sí? Que estemos dentro del online. Sea una sesión por invitación pública o la que fuese. Vamos a escape. GTA Online. Actividades. Creadas por Rockstar. Y buscamos en Arena de Motores. O Arena Awards. No me acuerdo el nombre de la actividad. Ah. Bomba Caliente. O Hot Bomb. ¿Sí? Recuerden. Tienen Bomba Caliente 1, 2 y 3. Lo que vieron acá fue Bomba Caliente 2. Las otras 2. La 1 y la 3. La verdad que no sé por ahí. Durante el día me pongo a jugarlo. Y si veo algo muy relevante. Lo grabaré. Si no, no pasa nada. Ven, ahí está. Objetivo completo es jugar Bomba Caliente. Nos vemos. Hasta luego. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada.